La inflación, la mala difusión en redes sociales del sarcaso y la inseguridad dejaron una de las peores temporadas de Semana Santa en 35 años, así lo aseguró el secretario general suplente del sindicato de tricicleros, ICHEL, Jesús Torres González. Explicó que tal pareciera que no hubo temporada, aunque sí hubo una gran cantidad de visitantes, sobre todo nacionales, estos llegaban con los bolsillos muy golpeados y con poco poder adquisitivo. Muy golpeados en los bolsillos, realmente nosotros, no puedo decirte que hubo un alza, no hubo para nada, tuvimos normal, como si fuese temporada normal, baja. Esos 15 días acostumbrados a que de repente sacar 12, 15 viajes, nada, seguimos igual, 5 viejecitos, 6 viejecitos, no hubo un repunte. Oye, y la expectativa para los que vienen, ahorita ya viene temporada baja, ¿no? Sí, mayo, junio viene más bajo todavía, sí. Y ya, este, ¿qué, qué, las expectativas para diciembre? Pues, esas cosas fallan, porque nos habían dicho que las expectativas para, iban a ser buenas, porque antes de que empiece la semana santa, estaba por, o sea, había expectativas, pero no, realmente no. Ni los barcos llevaron tanta gente y todo como se pensó. ¿Y a qué crees que se haya debido hasta esta mala, mala racha, esta mala temporada? Siento que puede ser la, la economía, todo es más caro. Explicó que los paisanos buscaban las opciones más económicas, por lo que descartaban pasar una noche en Cozumel, ante lo cual la gran mayoría que cruzó a la isla de las Glondrinas, fue en tour de ida y vuelta el mismo día, tan solo con su equipaje de mano. Ha sido una de las más bajas que hemos visto en 35 años. ¿Por qué? ¿A qué se dio? Bueno, en especial para nosotros casi no hubo movimiento de maletas, de equipaje, más que nada creo que la gente ya no, ya la gente que va a la isla, ya nomás entra de tour y sale en la tarde, ya sabe que ya el equipaje ya es un poco. O sea, pero no están aquí en playa y ya nomás van al tour y se regresan a nosotros. Sí, hay gente que viene, que viene bastante, que entran, por lo general entran a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 9, y se van para Cozumel y salen a las 6 de la tarde, y van nomás con su ropita, su toalla, y ya son tours contratados. Es poca la gente que realmente viene suelta, como hace años que venían en vanes, van, maletas, se van para allá, no, ya no, casi no. Se quedaban días allá, ¿no? Sí, mayormente hoy en día, pues, buscan lo más rápido, lo más, lo más económico. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.